Bienvenidos a nuestro vigésimo episodio de Lo que nadie te cuenta. El tema de hoy es nuevas formas de hacer turismo y para eso tenemos a importantes invitados. Nuestra primera invitada es Yoja Peñerrera, cantante, viajera, creadora de contenido, conductora, youtuber, modelo y actriz. También es ingeniera en telecomunicaciones, ha sido panelista y presentador en programas como Nuestra Voz, transmitido por Ecuador TV. Nominada como Travel Blogger en Ecos Influencer Awards 2021, ahora sigue con el objetivo de inspirar a las personas a viajar y conocer Ecuador y el mundo a través de sus experiencias, mostrando que no necesitas mucho dinero para viajar e incentivando a cuidar también el medio ambiente mientras viajas. También se encuentra con nosotros un rostro muy conocido que es Cristian Norris, licenciado en la carrera de producción de televisión y medios digitales en la Universidad San Francisco de Quito. Es actor y animador de varios programas destelares de televisión. Es conductor del programa Rodando Ecuador y fundador del canal de YouTube Norris Viajando. Ha estado más de 25 años involucrado en la comunicación turística, ambiental y comunicación para el desarrollo. Hoy es el CEO de Kite Trek, plataforma de viajes que impulsa el turismo rural y comunitario. Y también se encuentra con nosotros Nathalie Cáceres, PhD en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, máster en Derecho Ambiental, diplomado superior en Economía Ambiental, ingeniera ambiental y licenciada en Gestión para el Desarrollo Local Sostenible. Nathalie es docente investigadora de la carrera de turismo de la Universidad Central del Ecuador desde el año 2013 y especializada en turismo, cambio climático y género. Miembro del Instituto de Investigación de Igualdad de Género y Derechos. Y también es board member de la Conferencia de Geógrafos de América Latina. Esos son nuestros invitados de este episodio. Nuevas formas de hacer turismo. Turismo, cómo ha cambiado la forma de conocer a nuestro país. Quiero saludar también a las personas y a las empresas que confían en nosotros, en especial a Pacari y Moli Jardín, y también a toda la gente que se une en esta transmisión. Por supuesto, a nuestro equipo, Ana Cristina López y Luis Costales. Antes de empezar a hacer las preguntas a mis invitados, quiero compartir con ustedes algunos datos. Luego del cierre paulatino de fronteras, con el propósito de evitar la propagación del COVID-19, varias actividades económicas se han visto afectadas. Una de ellas es la actividad turística. El turismo es uno de los principales sectores de la economía ecuatoriana y constituye una actividad productiva de alta relevancia para nuestro país, pues es una fuente indispensable para el ingreso de divisas, el cual generó 2.280 millones en el año 2019. Asimismo, el turismo es uno de los sectores con mayor afectación a causa del COVID-19. Como dato, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, estimó que las pérdidas en las ganancias de las líneas aéreas serían de aproximadamente 252 mil millones, una caída del 44% con respecto al obtenido en el 2019. Una alternativa que ha resaltado como una opción de marketing adoptada por las agencias de viajes son los viajes por medios virtuales, utilizando videos que muestran parte de la riqueza natural y cultural, fotografías de atractivos más resaltantes y una guía que da información de aquello que se puede apreciar a través de un dispositivo. Esto nos lleva a descubrir las nuevas formas de hacer turismo, como por ejemplo el turismo comunitario, turismo cultural, turismo de salud, el turismo sostenible, el turismo gastronómico, el turismo de inversión con el nuevo gobierno, el turismo andino, una alternativa para subir a nevados, y el turismo rural. Así que gracias a la gente que se conecta, a nuestros invitados, también recordarles que tenemos una encuesta. ¿Está usted de acuerdo con la reactivación turística en Ecuador? Sí, el país necesita reactivarse económicamente, turística y culturalmente. No, es mejor esperar a que el peligro del COVID-19 se haya desvanecido por completo. Y vamos a empezar con nuestras preguntas junto a Yoha Peñerrera. Bienvenida, Yoha. Cuéntanos, ¿qué es lo que ha sucedido en nuestro país en esta época de, no sé si pospandemia, porque realmente estamos viendo que en el mundo la emergencia sanitaria continúa y estas cepas nuevas aparecen? ¿Pero qué ha sucedido en nuestro país en el contexto de la pandemia y el turismo? Y gracias, Yoha. Hola, muy buenos días también. Gracias, Michelle, por la entrevista. Y saludos a todas las personas también que están siendo parte de esta entrevista también. Bueno, lo que yo puedo ver también es que muchas cosas han cambiado y entre ellas también, sí o sí, justamente regresé desde Inbabura con algunos influencers también y promotores para precisamente promover esta provincia, ¿no? Entonces hablábamos de que han cambiado muchas cosas y entre ellas también la forma en que limpian en sí los lugares, ¿no? Porque antes entraba, si bien es cierto, desde las gasolineras, pues han cambiado esta limpieza, ¿no? Pues desde el COVID se ha visto mucho eso también. Y otra cosa también que se ha fomentado es el turismo comunitario, porque dentro de estas provincias, pues hemos visto justamente en este anterior viaje que realicé, la necesidad de estas personas por trabajar y lo que les ha incentivado a hacer turismo comunitario. Fuimos a ciertas provincias como Urcoquí, Cotacachi y así, y lo que promueven también es esta forma de que, no sé, han habido estas parteras y promueven que los turistas vayan a ver cómo es el proceso, ¿no? De estas parteras, por ejemplo. También de las personas que realizan todo este tema de la madera en San Antonio de Ibarra y cosas así. Entonces, como que sí se ha promovido un poco más este tema del turismo comunitario. Entonces, yo creo que eso es muy bueno. También fui a Galápagos, ya estaba también reactivado el tema del turismo por allá. Y veo también que muchas personas han optado ya por el turismo nacional más que el internacional. No sé cómo lo ven también los otros invitados, pero, y eso es muy bueno, me parece, ¿no? Tal vez por temas económicos o por el tema mismo de que el apoyo, ¿no? El apoyo al turismo nacional. Como vemos también, yo creo que se han bajado un poco en lo que es el tema de pasajes, pasajes nacionales. Entonces, la gente, pues, ya está más abierta al tema de viajar, de tomar un avión. Y en feriado, tal vez, no solo ir a la playa o lo que era típico aquí en Quito, ir a, no sé, a Mindo o lo que es Cerca Ibarra y así, sino que ya ha tomado un avión y ha ido más allá, como a Cuenca, a Galápagos, a Guayaquil, desde Quito, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias, Yoja. Vamos a continuar con Nati. Con respecto a todo a estos datos que nos ha dado Nati, cuéntanos desde tu perspectiva. ¿Es factible poder viajar de manera sostenible? Y con estas opciones, turismo comunitario, turismo cultural, sostenible, ¿es factible eso, Nati? Muchas gracias. Buenos días, gracias, Michelle. Buenos días a todos. Creo que la pandemia nos ha dejado grandes aprendizajes en cuanto al tema del turismo. El turismo fue uno de los sectores que más, quizás, el que más ha sufrido. El tema de quedarnos en casa hizo que el turismo se anule completamente, ¿verdad? Y hemos aprendido nuevas formas de salir, de entender la naturaleza, de ver los parques. La gente apreció muchísimo más los ambientes naturales. No solo porque nos tocó quedarnos en la casa, sino porque además eran espacios donde aparentemente teníamos cierta seguridad frente a esta pandemia, ¿no es cierto? Donde podíamos ir con niños, con abuelos, con la familia, incluso encontrarnos con amigos con ciertas restricciones, pero de alguna forma como encontrar estos espacios seguros. Entonces, esto ha hecho que la gente en general le ponga más atención al tema natural. Habían imágenes, acuérdense, al inicio de animalitos que cruzaban por las calles y decíamos, parece que este quedarnos en casa está reactivando o poniendo bien a la naturaleza. Entonces, la gente como que ha empezado a ponerle un poco más de atención a este tema de la sostenibilidad. El tema de la sostenibilidad, el concepto en sí es un poco complejo, es un poco utópico quizás. Es como demasiado perfecto, ¿no es cierto? Pero creo que hay pequeñas actividades que sí se pueden hacer, pequeñas iniciativas. Y veo yo que, como decía yo hace un momento, el tema del turismo comunitario, por ejemplo, si bien no sé si es llamarlo sostenible, pero sí se acerca bastante este concepto de mover la parte económica, la parte social, la parte ambiental, el tema cultural como muy presente, ¿no es cierto? Entonces, creo que han habido nuevas iniciativas en zonas rurales, sobre todo, en zonas que usualmente nosotros no salíamos dentro del Ecuador. Y con este tema como un poco más amigable con el ambiente. Entonces, creo que sí se pueden hacer muchas cosas. Creo que están saliendo nuevas formas de hacer turismo. La gente está yendo un poco más a la montaña, la gente está yendo un poco más a las lagunas, a los lagos, a San Pablo, a la Antizana, a la Mica, ¿no es cierto? Lo que sí tenemos que tener cuidado es que este turismo, como no fue un turismo planificado, sino que, de hecho, respondió a la coyuntura de la pandemia. No siempre ha sido ordenado. Y dentro de las áreas protegidas, como que todavía no se ha logrado manejar eso de perfecta forma. Pero creo que sí, efectivamente, hay muchas cosas que se pueden hacer en ese sentido. Claro, como tú dices, Nati, no existe la perfección y pues hacemos todo lo mejor. Y para continuar conociendo nuestro país, es que se reactive el turismo. Cristian, continuamos contigo. ¿A qué llamamos turismo rural y comunitario? Hola, Michelle, buenos días, Nati. Yo, a qué gusto compartir con ustedes. Mira, yo empecé rodando Ecuador hace unos seis años, cuando todavía los ecuatorianos nos ilusionábamos con ir a destinos como Disney o México o Machu Picchu en Perú. Es decir, cualquier razón o excusa para poder salir del Ecuador era buena. Luego se hablaba de un Ecuador chiquitito, de un Ecuador pequeño. Y resulta que yo en más de tres años no he logrado conocer todo el Ecuador. Voy creo que cinco vueltas a la república, literalmente. Y el Ecuador es un país gigante. Y no solo gigante, sino que aparte de que en cada ciudad o provincia encuentras decenas o centenas de cosas que hacer con oferta turística de emprendedores desde la ruralidad. Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar la idea de que somos un país chiquito. Comparado, y las comparaciones son malas, podemos decir que frente a Perú y Colombia tenemos una extensión menor, pero no somos un país chiquito. Recorrer los mil kilómetros de playa que tenemos, mil kilómetros de playa que tenemos, recorrer 700 kilómetros de Andes con más de 30 volcanes activos, con valles interandinos, con flora y fauna que todavía no se conoce o no se ha llegado a determinar en su totalidad, con un chocó andino fantástico, con un 40% del país ocupado por una selva que es depositaria del Amazonas, que tampoco se ha conocido en su totalidad. Implica que tengamos mucho por conocer en el Ecuador, por eso la invitación de estos programas previo a la pandemia a recorrer y a conocer lo que los emprendedores en estas zonas, que muchos son comunitarios, estaban ofreciendo. Luego llega la pandemia y con esto una gran oportunidad de que efectivamente podamos empezar a mirarnos casa adentro, obligatoriamente, porque no nos quedaba más que mirar casa adentro para poder salir a respirar un poco de aire puro y empezamos a redescubrir el Ecuador, que para mí, y buscándole dentro de la desgracia que ha sido la pandemia, el mejor punto de vista es que nos obligó a esto, a empezar a descubrir el Ecuador. Esto me obliga también a mí en el proceso dejar de ser solamente un comunicador, un licenciado en producción de televisión, sino también a tecnificarme. Saqué mi maestría en turismo hace tres meses, estoy muy contento, y esto me ha aportado también alguna data. Y con esto quiero mostrarte solamente algunos de los ejercicios que creo que los ecuatorianos tenemos que hacer. Tú bien decías que hasta el 2019 el Ecuador había ingresado, por concepto de turistas, alrededor de 2 mil millones de dólares. Esto versus los 60 acres, probablemente que pueda tener un parque de Disney en Florida, que si bien nosotros pusimos algo más de 1.4 millones de turistas, ellos metieron 60 millones en un parque el mismo año. Michelle, guardando el respeto y las comparaciones, es absurdo. O sea, en Ecuador lo hemos hecho mal, todo mal desde el inicio. No me refiero a que llenemos el Ecuador de turistas, sino que empecemos a planificar con una marca país y con un producto que tenga que venir desde la ruralidad bien trabajado, bien tecnificado, para que podamos tener esa capacidad de carga de la que hablaba mi compañera hoy en la entrevista, que no queremos rellenar de turistas, pero sí que esos turistas dejen ingresos y que se sientan que han vivido una experiencia realmente pura con nuestras culturas y con toda la oferta que tiene el Ecuador. Yo creo que iría por ahí, cuando hablamos de turismo rural, es esa oferta que viene desde la ruralidad, que es estar descentrados en las zonas urbanas. Y a eso lo apuntamos con Kaitri, con la nueva plataforma de viajes que estamos por lanzar. Es interesante lo que dices, Cristian, eso de que no somos un país pequeño. Y es verdad, recorrer todas las maravillas que tiene nuestro territorio en esta extensión es increíble. Y además recordar que hay países que viven netamente del turismo si lo hacen de una manera responsable. Un ejemplo es España. Es un país que la gente llega fascinado con todo lo que tiene que ver en la cultura, los paisajes y también en el tema de la gastronomía. Michelle, perdón, perdón que te diga, y más cerca a México. Me invitaron al tianguis del presidente mexicano del anterior gobierno. Me invitaron a su feria más grande. Ellos viven y pagan el presupuesto estatal del Estado solo con turismo. Imagínate lo que eso podría ser para el Ecuador. Y lo que dices tú también es la forma en que nosotros nos promocionamos. No voy a decir nombres, pero dentro de América hay países que son bellos pero no son tan hermosos como el nuestro y que se promocionan de tal manera que los extranjeros aterrizan ahí. No voy a decir los nombres aunque me pica por decirlo, pero que no se recuerdan. Lo digo yo. Si quieres lo digo yo. La marca país. No lo sé. No sé si estás pensando en lo mismo. Sí, lo mismo. La marca país de nosotros ha cambiado seis veces en los últimos tres gobiernos. Seis veces. O sea, no estamos convencidos. No estamos convencidos de lo que realmente somos. Mira, y en ese punto le quiero preguntar a Yoja que también es una influencia y una youtuber. si tú tuvieras ahora a la audiencia y la tienes en este momento, ¿qué le venderías del Ecuador en este instante, Yoja? Es que es tanto lo que hay en Ecuador, tanta biodiversidad en sí que la verdad es increíble. Yo recién desde este año tuve la oportunidad ya de conocer el oriente. Entonces, hay muchas personas como yo te decía, llega feriado y desde aquí, desde Quito, o van a la parte norte que es Ibarra y Cayambe o van a lo que es la playa que igual es Esmeraldas o así. Que no digo que no pueden ir, ¿no? Pero hay tantas cosas, supongamos en el oriente, en el coca, que pueden ir igual en la barquita y es todo un nuevo mundo, de verdad, súper lindo. Los animales, todo esto de estar, la gente nos contaba que hay muchos extranjeros que pagan mucho dinero solo por estar cuando llueve en la Amazonía. Entonces, nosotros no lo podíamos creer que estábamos ahí tan cerquita y los extranjeros pagan miles de dólares por estar ahí y nosotros lo tenemos tan cerquita. Entonces, yo creo que, la verdad, ahorita, yo como yo, promocionaría esa parte del oriente, porque bueno, Galápagos, sí, ya lo conocen. Ah, dices Ecuador, está Galápagos, pero la parte del oriente también es súper, súper linda, la Amazonía también. Entonces, yo creo que también sería esa parte de la Amazonía, puede ser. Bien, vamos a continuar con Nati Cáceres. Mira, me quedé con esta idea que decía Christian Norris. No sé si tú recuerdas, Nati, pero hace unos 20 años, 25 años, estudiar turismo no estaba tan bien visto. Era como, no sé si me acuerdas, está estudiando turismo, y era como, como no está muy atractivo el asunto. Pero ahora que le estoy escuchando a Christian, pues tuve como ese déjà vu eso de que turismo no era tan chévere, tan bacán. ¿Qué pasa ahora? Realmente, primero que, la gente está desesperada por salir, ¿no? Yo estoy ahora actualmente viendo en Madrid y este, hace unos pocos días encendieron las luces de Navidad en todo el país. Y no te puedes imaginar en la Plaza España que la acaban de reactivar, que queda cerca de la Gran Vía. Había una enorme cantidad de gente en estos días viendo las luces, también aprovechando los espacios, con parques para niños, para adultos, una cosa maravillosa. ¿A qué me refiero? Que la gente está desesperada por salir. En un momento pensábamos que post-COVID la gente iba a tener miedo. No vamos a salir, nos vamos a contagiar. Hay unas nuevas variantes del COVID que se está agravando la situación. Ya vamos camino, ya ha pasado más de un año camino a los dos y aquí estamos. ¿Cómo, qué tan importante desde tu perspectiva, Nati, es estudiar la carrera de turismo? Bueno, justamente yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad yo tenía la carrera de turismo en mi universidad y a ellos les decíamos los hippies porque pasaban viajando, ¿no? Y claro, con mucho respeto y con cariño, pero para nosotros esa es idea, mala idea. Ahora que he tenido la suerte de ser profesora de turismo me doy cuenta que en realidad el país tiene un potencial gigante como hablaba Cristian, como hablaba Jovan, tiene un potencial gigante, tenemos lugares hermosos, tenemos la comida, para mí, la mejor comida del mundo, tenemos un montón de cosas, sin embargo, el tema del turismo ha sido manejado muy artísticamente, digamos, ¿cierto? Sin mucha preparación profesional y esa es una de las cosas que vemos desde la carrera y que hemos estado desde la universidad central como tratando de siempre decirle al ministerio de turismo, necesitamos profesionalizar el área de turismo en el país, necesitamos gente que conozca, que sepa cómo hacer esta reactivación, que sepa cómo hacer esta planificación. Mis estudiantes tienen un reto gigante, yo siempre les digo a los que están por salir, que tienen un reto gigante porque el país tiene tantas cosas que cualquier persona puede comprarse una minivan y comenzar a hacer tours, ¿no es cierto? Porque el turismo, perdón, el país se vende solito, sin embargo, sí necesitamos gente profesional haciendo esto, gente profesional que puede estar en los gobiernos autónomos explicándoles a los alcaldes, a las juntas parroquiales, a los gobiernos provinciales cómo hacer esto el turismo, cómo vender, cómo hacerlo bien de forma que sea, como decíamos al inicio, un turismo sostenible, no un turismo que nos dañe y que en 10 años no tengamos nada que vender, sino que sea un turismo que nos permita a esta generación y a las siguientes seguir disfrutando de esta belleza. Te pregunto a ti, Cristian, ¿cómo vender esa marca Ecuador que como tú dices estamos mandando mensajes confusos al mundo, cambiando la imagen del Ecuador? Pero fíjate, tenemos una lectura, no voy a decir tampoco lo que viven estos días, pero muchas veces al Ecuador se le vende obviamente con las Galápagos, pero de una manera un poco pobre, es decir, son dos imágenes de unas tortuguitas sueltas por ahí, un poncho por acá, es decir, es como que no estamos uniendo toda la riqueza y no hay una manera como más elegante de venderle al Ecuador. Y te lo digo ya desde la perspectiva como ecuatoriana que soy, pero ¿cómo lo veo yo desde lejos a nuestro país? ¿Cómo están entrando o está entrando la publicidad de nuestro país y es la que entra? ¿Cómo le venderías tú al país, Cristian? ¿Sabes qué? Hemos tenido una suerte de rebote con la venta del Ecuador y me refiero a una suerte de rebote cuando la BBC o cuando la Deutsche Welle de Francia o de Alemania o... Deutsche Welle, sí, de Alemania. Sí, tienen reportajes porque están maravillados con lo que está pasando en Galápagos y ese rebote que causan en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en España es el turista que llega a Ecuador porque lo vio a través de sus propios medios de comunicación. Si yo te pregunto, ¿el riesgo es que te quieras quedar de qué te acuerdas? ¿Riesgo? El riesgo es que te quieras quedar es la campaña de Colombia porque ellos sabían que con su guerrilla y con... Pero ellos han hecho alguna cosa, claro, están jugando con la doble connotación que puede llegar a tener la palabra riesgo, es lo que te digo, ¿no? Sí, y si luego te vas con Perú, ¿de qué te acuerdas? A mí se me viene de una la P de la línea de Nazca porque me lo han vendido desde hace unos 10, 12 años, no sé cuánto. Y eso es lo que Ecuador no ha hecho. Si bien se intentó algo positivo con el All You Need Is de Ecuador sin referirme a gobiernos ni a nada, simplemente con decirte lo que tal vez puede haber sido la campaña más fuerte o enfocada que hemos tenido internacionalmente por lo que se hizo en el Super Bowl, tampoco se capitalizó porque el siguiente gobierno la cambió o porque ese mismo gobierno la desinfló o por cualquier razón que haya sido se fue perdiendo en el tiempo y si le preguntas a un turista internacional que se acuerda de Ecuador probablemente se acuerda de Galápagos por lo que vio en la BBC, no por lo que el mismo Ecuador hizo como gestión. Lo que tiene que ser un gobierno serio y un ministro y un ministerio serio y no quiero echarle la culpa ni tierra a nadie, es ahora porque no hay más tiempo que perder, empezar con una línea muy marcada de lo que Ecuador quiera vender si es que es por la evolución, por Galápagos, si es que es por la Tortuga George, si es por la línea desde la mitad del mundo, si es por lo que se les ocurra y si quieren ahí todos podemos opinar y hacer un gran brainstorm nacional con la gente que ha estado estudiando turismo y está preparada, pero no hay tiempo que perder. Colombia, te digo, yo hice un viaje por tierra en Colombia hace algunos años y estaban retrasados pero de una forma penosa en el tema turístico porque estaban invadidos por esta violencia. Hoy Colombia nos supera en ingresos creo que con tres puntos arriba y lo hicieron en apenas siete años ¿cómo lo hicieron? ¿por qué lo hicieron? ¿cómo? pero cuando se llevaron expertos en turismo de aventura de baños yo veía cómo se los llevaban a los técnicos que vamos a explorar y vamos a explorar esto acá y empezaron a sacar todo lo que tenían de sus vecinos en experiencia para empezar a aplicarlo en sus propios atractivos turísticos y desarrollar productos y desarrollar una marca que ahora a Colombia le hace estar algunos puntos arriba en ingresos y en dinero y de turismo no de divisas entonces Ecuador no tiene tiempo que perder hay que lanzar una línea muy clara de marca país y lo otro como decía Nati es que hay que trabajar mucho en la tecnificación de la atención al turista tú todavía llegas a algunas haciendas en Ecuador me refiero al turismo rural y la persona que te atiende todavía no lo está haciendo como muy empíricamente a veces te hace sentir mal en Colombia en Perú en España y en México te venden cinco productos más al que compraste cuando llegas a un lugar no te venden solo la experiencia en la noche en el hotel sino que terminas comprando la cobija la almohada la taza el llavero porque la gente se la cree y saben que de eso viven entonces llegas a dormir en un hotel y terminas comprando cinco productos más y luego reservas para el siguiente año eso nos falta y eso solo viene con estudiar y tecnificar a las personas aquí que están detrás del turismo sí la verdad Cristian das un baño de realidad y tú que hablas por ejemplo de países como Colombia los colombianos son encantadores o sea son encantadores la verdad sea dicha y eso es lo que nos falta a nosotros ese encanto y como tú dices de creernos y ser buenos vendedores la vida es una es una realidad como un templo uno tiene que saber venderse desde el inicio de la vida cómo eres qué es lo que haces y en ese sentido quiero continuar con Yoha cómo ves cómo ven los jóvenes a nuestro país Yoha tú estás diciendo que ahora la gente ya no quiere salir tanto al extranjero sino quedarse en nuestro propio territorio cuál es tu perspectiva como joven como cantante como viajera como creadora de contenidos como conductora como youtuber y además como novedada como travel blogger de la perspectiva que tienen los jóvenes de nuestro país y el turismo a mí me encanta promocionar Ecuador a través de mis redes sociales y he visto gente también mucha gente que está viviendo en el extranjero que dice a través de tus videos de tus fotos puedo regresar a lo que es mi país o no sabía que había eso en Ecuador eso qué es ese Ecuador VIP porque yo no conocía entonces toda mucha gente dice eso muchos jóvenes dicen eso y gracias la verdad a través del TikTok que es esta nueva plataforma se han dado a conocer la verdad muchos nuevos lugares o lugares que la gente no conocía pero estaban ahí entonces dicen ok ¿a dónde vamos? ¿sabes qué? vi este lugar en TikTok vamos allá incluso dentro de la ciudad como fuera de la ciudad y creo que gracias a esta plataforma muchos lugares también se han dado a conocer se han dado a promocionar y eso es como que la mirada que tienen ahora los jóvenes ¿no? ahora muchos también de los influencers con los que he viajado últimamente pues sí o sí tienen TikTok y sí o sí hacen de esta plataforma una manera de promocionar también el turismo en Ecuador y el mundo también ¿no? entonces hay muchos lugares también dentro y fuera de la ciudad yo vivo en Quito que gracias a esta plataforma o a los Reels también que ahora es en Instagram se han dado a conocer entonces yo creo que es una muy buena manera de promocionar el turismo en Ecuador esta plataforma y los nuevos negocios también que han salido muchos glampings aquí en Ecuador que a través de TikTok pues se han hecho muy famosos y eso es lo que consumimos la mayoría de jóvenes también dentro de tus conocimientos Nati justamente lo que estábamos comentando es que a los ecuatorianos nos falta el tema de la amabilidad y esto unido también a la seguridad porque son dos temas que se cruzan y que son realmente fundamentales a la hora de vender a nuestro país ¿cómo crees que se está educando a la gente? no solo en el conocimiento sino en un cambio del chip es decir tenemos que vendernos con una buena sonrisa y dar mucho más allá de lo que se nos piden a ti sí justamente lo que decía Cristian este tema de actuar muy empíricamente te decía yo hace un momento la gente puede vender cualquier lugar del país porque el lugar es hermoso entonces se vende solito pero sí necesitamos mucho trabajar en temas de atención al cliente en temas de saber la ley de saber cómo aplicar la normativa cómo responder en caso de que alguna persona le pase algo en el centro histórico a qué lugar tiene que ir cómo actúa la policía turística nosotros tenemos policía turística en algunas ciudades sin embargo no se utiliza bien porque nadie conoce es como que cada uno hace por su lado cada persona que tiene algún tema en turismo hace por su propio lado pero no estamos conversando no estamos dialogando y esas redes ese diálogo es súper importante ahorita se está discutiendo la nueva propuesta de ley de turismo estamos en ese momento perfecto no solo porque estamos intentando salir de la pandemia como que tenemos una nueva visión del espacio del disfrute de la naturaleza pero también porque estamos culturalmente armando una nueva ley de turismo y por ejemplo lo que decía yo hace un momento los glampis no están considerados en la ley de turismo porque es una ley del 2002 cómo podemos nosotros querer promocionar un turismo y ser competitivos y nuestra ley desde 20 años es imposible entonces estamos en ese momento necesitamos empezar a dialogar el sector privado el público las ONGs los jóvenes todos todos los que queremos hacer de este país un país turístico turístico sostenible y ponernos de acuerdo en cómo lo vamos a hacer y quizás empezar por la ley y empezar hablando con todos y armar una estrategia más global que nos permita ser competitivos muchísimas gracias con la próxima pregunta concluimos este panel cristian tú crees que podemos resolver esta presencia que necesita el país en el mundo a base de una ley de turismo y con esto concluimos muchas gracias a Yoja a Nati y a Cristian gracias Michelle creo que como bien mencionaba Nati y Yoja creo que es una una unión de algunos factores importantes trabajar en la marca país trabajar en una nueva ley de turismo que incluya entre otros sectores por ejemplo el tema del glamping luego también está el tema de descentrar el turismo tradicional a Quito Guayaquil Cuenca Galápagos y empezar a fijarnos en un país que ofrece muchísimo más desde otros sectores y desde la ruralidad empezar también a planificar que probablemente se venga otro encierro entre enero y febrero hablan los expertos y es que si es que no nos portamos bien en diciembre con todas las fiestas que se nos vienen probablemente vaya a haber otro encierro y eso implica una afectación muy fuerte para el turismo pero también grandes oportunidades en el sentido de poder atraer turistas que luego quieran venir a lugares por ejemplo en nuestra selva ecuatoriana o en Galápagos a trabajar desde la ruralidad precisamente y que ellos necesitan incentivos en temas de impuestos en temas de devolución de impuestos entonces hay que repensar la forma bajo esta nueva estructura que nos está planteando además una pandemia mundial el Ecuador podría ser un gran un gran lugar no sólo para retirarse sino para hacer pequeños retiros de tres meses seis meses para ejecutivos de otros países que están buscando precisamente lo que el Ecuador puede ofrecer sí que tiene que haber una ley mucho más clara tiene que haber una marca país y luego tiene que haber un trabajo desde cómo generar productos Michelle desde la ruralidad específicamente que es lo que yo creo que es el potencial más fuerte que tiene el Ecuador donde tú como turista sepas que cuando vuelvas de España vas a poder ir a un hotel como el Napa Wildlife Center y que te ofrezcan cómo llegar con quién conversar quién es el guía que te va a tratar qué comida vas a tener toda esta creación del producto que todavía no existe desde la ruralidad hay que empezar a trabajar inmediatamente con los gobiernos autónomos descentralizados con los ministerios de turismo y con las academias la universidad central la UTPL estas nuevas universidades digamos nuevas en el sentido de carreras porque se han retomado en algunas universidades se perdió la carrera durante la pandemia hay que retomarla nuevamente y ofrecerla precisamente en el sector de la ruralidad ahí creo que va el fortalecimiento del turismo del Ecuador al futuro Michelle y muchas gracias por la entrevista muchísimas gracias a ti Cristian Norris a Yoja Peñerrera a Nathalie Cáceres de Arteaga nuevas formas de hacer turismo turismo cómo ha cambiado la forma de conocer nuestro país agradecer a todas las personas que se han unido a esta transmisión por supuesto a Pacari y a Mol el Jardín recordarles que tenemos una encuesta está usted de acuerdo con la reactivación turística del Ecuador si el país necesita reactivarse económica turística y culturalmente no es mejor esperar a que el peligro del COVID-19 se haya desvanecido por completo recuerden que cada 15 días tenemos un nuevo capítulo dos jueves al mes en todas mis redes sociales Instagram Facebook y Youtube un abrazo para ustedes y también para nuestro equipo Ana Cristina López y Luis Costales